y arranca stefan kuhn a hacer el ejercicio de la contrarreloj aquí en el tour de suiza 2023 etapa 1 de 12.7 kilómetros viene a marcar en el registro intermedio stefan kuhn ahí viene qué tiempo irá a marcar este corredor especialista en el crono ahí viene va a marcar pasa perdió está perdiendo un segundo 14 milésimas con magnus sheffield que es el ciclista que tiene el mejor tiempo aquí en este punto intermedio hasta el momento tiene el segundo mejor tiempo stefan kuhn este ciclista que es especialista en la contrarreloj ahí lo vemos que pasa como una moto y viene ya para concluir tiene 26 segundos a favor está llegando va a rematar qué tiempo va a marcar stefan kuhn ahí lo vemos se paran pedales le da con todo pasa y atención stefan kuhn hace el mejor tiempo ahí está se ha ganado 11 segundos 12 milésimas oye 11 segundos 12 milésimas más rápido que magnus sheffield y eso es que va perdiendo en el punto intermedio este ciclista así es hace el mejor tiempo stefan kuhn y tenemos ahora a wood van a her otro que le va muy bien en este ejercicio de la contrarreloj sale wood van a her viene a marcar en el punto intermedio ahí viene y marca 5 segundos 45 milésimas más lento que magnus sheffield que es el que tiene el mejor registro en este punto intermedio ahí vemos wood van a ver esperemos a ver si se recupera este corredor belga y vemos que pasa como una moto se viene listo para el remate de la etapa y tiene 3 2 1 a favor no señores no lo va a lograr ahí viene qué tiempo irá a marcar wood van a ver vamos a ver ahora que pase ahí está 10 segundos 10 milésimas más lento que quien que el mejor tiempo y quien lo tiene ahí está stefan kuhn así está perdiendo está marcando hasta el momento el segundo lugar en el podio perdiendo 10 segundos 10 milésimas pero falta el último corredor vamos a ver ahí está en pantalla ahí está renko evenepul véanlo uy qué plato tiene renko venepul si alguien sabe aproximadamente cuántos dientes tendrá este plato yo digo que tiene más de 60 dientes oiga qué plato tan enorme el que tiene renko venepul en su bicicleta y déjanos tus comentarios y sale renko venepul renko venepul va a marcar el tiempo ahí va lo vamos a ver en el sector intermedio y pierde también pierde 2 segundos 56 milésimas con manu sheffield que es el que tiene el mejor registro en ese punto intermedio renko venepul vamos a ver si logra recuperarse ahí lo vemos pasando como una moto como un rayo renko evenepul ahí viene tiene 8 segundos a favor ya va a rematar entran los últimos metros viene con todo renko venepul se paran pedales qué tiempo irá a marcar se está esforzando sobre la máquina ya no va a lograr el mejor registro y marca 5 segundos 96 milésimas más lento que el ganador de la etapa señoras y señores que stefan kuhn pero vemos que es mucho más rápido que wood van a ir y le arranca ese segundo lugar se queda renko venepul con la segunda casilla entonces vamos a echarle un vistazo un vistazo aquí abuelo de pájaro a a la general de la etapa la primera etapa de este tour de suiza la contrarreloj de 12.7 kilómetros aquí están los tiempos primer lugar para el suizo especialista en la materia stefan kuhn 13 minutos 31 segundos el segundo lugar es para el belga renko evenepul a seis segunditos nada más quedó este corredor tercer lugar para otro belga wood van a er que no es especialista 100% pero éste se defiende muy bien en este ejercicio de la contrarreloj 10 segundos de diferencia cuarto para magnus cheffield que había hecho el mejor tiempo en el primer registro quedó a 11 segundos del ganador la casilla 5 para johan petersen a 17 segundos sexto matías es que el mols a 19 segundos séptimo para stefan vice y eres es otro especialista suizo también pero en esta ocasión no le fue tan bien como él quería a 20 segundos ha quedado octavo para mateo sobrero del yaico a 20 segundos noveno para casper argren a 23 segundos y cerrando el top 10 se metió un español juan ayuso a 25 segundos bueno este ha sido el resumen corto de esta etapa número 1 del tour de suiza 2023 la crono ejercicio individual en el día de hoy etapa de 12,1 kilómetros